¿Qué tal, Bere? Buenas noches, buenas noches a todo tu auditorio. Y sí, efectivamente, inicia abril y con este el tema de la declaración anual para personas físicas. Comentarte esta declaración anual, seguramente muchos de los que nos están escuchando ya la presentan, ya sea porque tienen ingresos por actividad empresarial, profesional, por arrendamiento o diversas actividades que los obligan. Sin embargo, hay una gran cantidad de contribuyentes denominados asalariados o personas que perciben ingresos a través de nómina que tienen la posibilidad de presentar su declaración anual. Si bien es cierto, no están obligados, sí pueden hacerlo a través de una facilidad que se presenta en el artículo 260 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Y este dice que la persona podrá enviar su declaración anual a la UNIC cuando no esté obligado a presentarla, cuando de la misma tenga un saldo a favor. Entonces, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración anual? Bueno, ya comentamos, quienes ya tienen una actividad propiamente, una contabilidad, pues posiblemente ya tienen un contador, ya los está asesorando. Sin embargo, si tú eres un asalariado y no tienes ingresos de más de 400 mil pesos al año, o no tuviste dos patrones de manera simultánea como reglas generales, no estás obligado a presentar la declaración anual, pero sí puedes presentarla siempre y cuando de la misma haya un saldo a favor. Hay una facilidad, hay un programa que se llama devolución automática, y esta consiste en que si presentas tu declaración anual en el mes de abril o dentro del plazo que se genere en prórroga, que del año pasado fue hasta el mes de junio, el SAT te va a devolver en un plazo de tres a cinco días, a menos de que de la misma declaración no haya alguna cuestión o una situación que el SAT te requiera que necesites revisar. De igual manera, esta devolución no solamente se puede presentar por el ejercicio anterior, 2020, se puede presentar hasta por los últimos cinco ejercicios. Entonces, estamos hablando del ejercicio 2016, 17, 18 y 19. Obviamente aquí hay un procedimiento distinto en el cual ya ocupas firma electrónica para realizar, además de la declaración, una solicitud manual de esta devolución de impuestos. Hoy en la mañana me habla un cliente muy contento, le depositaron 52 mil pesos de devolución, no fue solamente de un año, les comento de él, hicimos las declaraciones de los últimos cinco años, y pues les devolvieron, acumulado, le resultó esta cantidad que Hacienda ya le devolvió. Si alguien tiene dudas todavía de su declaración anual, no sabe cómo mandarla, o si bien ya la mandó, porque hay algunos que han mandado 18, 19 y hasta 20, porque viene precargada, recordarte, si tuviste saldos a favor en estos dos años, 18 y 19, es muy probable que en el 16 y en el 17 también los tengas, sin embargo esta información no va a venir precargada y para eso nosotros te podemos estar ayudando en un momento dado. Igual, si eres trabajador, gobierno del Estado de Michoacán o de la SEP, comentarte que muchos de nuestros clientes son maestros, son profesores, son directores, y de alguna u otra manera el gobierno del Estado o propia SEP les hacen las retenciones en exceso y de lo mismo resulta un saldo a favor y en un momento dado nosotros como despacho podemos estar ayudando. Bere, no sé si hay alguna duda o un comentario. Bueno, pues no, más bien tú, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo está esta situación? Porque sí, efectivamente, o sea, muchas veces desconocemos y que nada más nos aparece en la pantalla el saldo a favor del año 18 y 19, pero mencionas que años anteriores también puede hacer. ¿Cómo puede nosotros contactarte o saber de qué manera nos puedes asesorar? Mira, nos puedes encontrar, estamos ubicados en Francisco Márquez 666 en la Chapultepec Sur, o igual dejo mi teléfono en los comentarios por si alguien tiene una duda, con todo gusto los podemos estar asesorando sin mayor implicación económica en apoyo por tema de COVID. Y sí, efectivamente, 16 y 17 no vienen por ahí precargados, sin embargo, sí se puede llenar esta declaración, es una declaración manual y para eso nosotros podemos apoyarles. De igual manera, si de 18 y 19 no los han declarado, se pueden declarar, pero ahí hay que tener cuidado cuando se declara, si ustedes presentan la declaración o si les está ayudando un amigo o alguna persona que no conoce el tema fiscal, hay que tener mucho cuidado con esos ingresos que se recibió en donación, en adquisición de un inmueble, en ajenación de un terreno, o cualquier cantidad que haya sido depositada en su cuenta bancaria, porque ahí pudiera generarles más que un beneficio, el saldo a favor, un problema. Pero para eso nosotros podemos en un momento dado estarles asesorando. Vaya, qué interesante, porque sí, a veces dicen, no, el primo de un amigo me está ayudando y resulta que nos va por fin de beneficiarnos, nos afecta totalmente. Aquí tengo un saludo, dice Litsi March, dice, como siempre orientando a la ciudadanía, licenciado Martín, muchísimas gracias, muchísimas gracias por sus comentarios. Y pues bueno, vámonos un...